Llega el verano y con él la llamada Operación Bikini, un proceso para conseguir el cuerpo perfecto. Para algunas personas, una de las formas más sencillas para lograrlo es consumir productos light. Pero, ¿son tan buenos como nos quieren hacer creer? La moda de los alimentos light está en aumento. Mantequilla, yogures, salsas, quesos, son muchos los productos que derivan su versión original a la versión light. Popularmente se cree que lo light o lo ligero ayuda a regular nuestro peso. Sin embargo, algunos expertos advierten que se trata de un engaño. Podrían causar incluso obesidad. Según Francisco Botella, médico jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición, los productos light han aumentado el número de obesos en España. Asegura que el simple hecho de pensar que no engorda comer un donut light hace que el consumidor, en lugar de comerse un dulce, se coma tres. Para descubrir lo que saben los ciudadanos sobre este tipo de productos, acudimos a un supermercado y compramos cuatro alimentos. Mayones original y light y un refresco de cola con su hermano gemelo bajo en calorías. Preguntamos a la gente cuál preferiría y por qué. Entre estos dos productos, ¿cuál se compraría? ¿Light o normal? En principio la light. El light, claro. El light. Light también. Yo siempre voy por la solución light. Yo cojo el light. El light. Yo la light. ¿Saben lo que significa light? No. Contiene menos grasas para un tema de salud. Es aquel que aporta menos calorías, menos aporte calórico. Tiene menos calorías, ¿no? Engorda menos. Menos grasa, menos azúcar, algo de eso. Tiene menos calorías. Comer con un poquito menos de grasa, ¿no? Llevamos estos cuatro productos a Elena de la Fuente, nutricionista con más de diez años de experiencia, diplomada en nutrición humana y dietética. Queremos conocer la letra pequeña de estos alimentos. En este de aquí tiene 35 gramos de azúcar. El equivalente sería a nueve terrones de azúcar. Aquí en lugar de azúcar lleva edulcorantes artificiales, que en este caso es el aspartamo y el aceto sulfamoca. Este no lleva azúcar. Las bebidas carbonatadas tienen una sustancia que se llama ácido fosfórico, que entre otras cosas lo que hacen es descalcificar los huesos. Corremos el riesgo de que en un futuro podamos desarrollar una osteoporosis o que haya más facilidad de fractura ósea. Y aquí en este caso la mayonesa normal tiene un 64% de grasa, un 64% de aceite de soja y lleva un 25% de aceite, que es aceite de navina. No lo he oído en mi vida. Bueno, en este caso lleva menos aporte de aceite, pero sin embargo esta lleva nata, ¿vale? Que es otra grasa y este no lleva nata. La naturaleza de los ingredientes es de bastante mala calidad nutricional. Son ingredientes que si yo te leo los ingredientes sin saber el nombre del producto, no me sabes decir que es una mayonesa. El Reglamento 1924-2006 sobre Declaraciones Nutricionales y de Propiedades en los Alimentos define lo light. Son, desde los años 80, aquellos alimentos que cuentan con una reducción de, como mínimo, el 30% de su valor energético. Son tres pilares los que soportan estos alimentos, las grasas, el azúcar y la sal. Hay que tener en cuenta que cuando un valor sube, otro baja. Es decir, cuando un producto se considera light porque tiene menos grasas que el original, normalmente se debe a que aumenta la sal o los azúcares. Además, hay que fijarse también en los sustitutivos que utilizan estos productos para potenciar el sabor. Influye mucho en la palatabilidad, es decir, en el sabor de los alimentos y también la satisfacción que nos produce. O sea, no es lo mismo tomarme una tarrina de queso fresco, que probablemente me sepa poco que tomarme dos trocitos de queso semicurado. También me van a saber mejor y no voy a tener la sensación de estar constantemente a dieta o restringiendo alimentos que son saludables. Sabiendo esto, a continuación destaparemos algunos mitos populares sobre estos alimentos. Hay marcas alimenticias que tan solo mantienen sus productos originales. Aunque es cierto que para que un producto sea calificado con este nombre, ha de existir anteriormente uno, no light. Suelen saciar menos y ese es uno de los principales peligros. Al no sentirse lleno con un alimento light, el consumidor aumenta sus raciones. Además, suelen tener, por lo general, un sabor más suave. Aunque tengan menos calorías, aumentan en azúcares, sal, grasas saturadas o aceites de peor calidad. Esto puede afectar a nuestro equilibrio nutricional. Los 0% pueden contener, por cada 100 gramos de producto, hasta un 0,5 gramos de azúcares de origen natural. Lo mismo ocurre con las grasas. Sin embargo, en los productos light, estos añadidos no suelen ser naturales. No todos tienen cero aporte de grasa. Para que efectivamente sean bajos en calorías, el aporte de grasa debe ser menor a un gramo por porción. Tras estos resultados, nos planteamos una cuestión. ¿Por qué se comercializan este tipo de productos? Pues la publicidad que se le da a este tipo de productos, que la información no es clara, es engañosa y es una industria que mueve mucho dinero. Es más, la venta de lo light ha levantado críticas en un gran sector de la población. Y es que son muchos los expertos en alimentación que han mandado un mensaje de alerta a través de las redes sociales. ¿Hasta qué punto puede llegar a ser beneficioso el consumo de grasas? Pues bien, si ahora quieres aprender a diferenciar las buenas de las malas, este vídeo te interesa. Saben que yo soy con los productos light. Esos pasillos que te venden sin gluten, sin azúcar, sin aceite, light, libre de todo. Es una de las cosas más peligrosas. Y les voy a explicar por qué. Incluso un internauta, Carlos Ríos, consiguió que Alcampo modificase una campaña de productos light gracias a un movimiento en Twitter. Esta campaña equiparaba a los productos light con productos saludables. Me he venido al campo más próximo, he tardado un poquito, pero ya estamos aquí para denunciar el engaño que están haciendo con las etiquetas de la vida azul. Otro aspecto que incita a la compra de lo light es el marketing. Los productos light son fáciles de reconocer y muy llamativos. La mayoría de los envoltorios utilizan colores suaves como el rosa palo, destinado a las mujeres, ya que por lo general se preocupan más por la figura. También verde o azul, tonos que hacen referencia a lo ligero y saludable. Pero lo más preocupante de los productos light no es solamente el fraude que se esconde detrás de la etiqueta, sino los problemas de salud que pueden causar a los consumidores. Están asociados el consumo habitual a un mayor incremento del peso corporal y también de la diabetes. No es una relación causa-efecto, probablemente a lo mejor es que las personas que consumen de manera habitual este tipo de productos, probablemente lleven unos hábitos de alimentación menos saludables. Si los productos light no son saludables, ¿qué alternativas tenemos? Si en lugar de tomarnos un yogur desnatado o 0%, nos tomamos un yogur natural y le añadimos unos frutos secos, me va a producir una sensación de saciedad mayor a largo plazo y por lo tanto en las ingestas posteriores voy a llegar con menos hambre. Elena lo tiene claro. Yo eliminaría todos los productos light del mercado. Es necesaria una cautelosa educación sobre la alimentación, tanto para los más pequeños como para los padres. Por otra parte, la necesidad de mostrar la realidad de la comida evitaría el desconocimiento de los consumidores, quienes paralelamente tendrían el abénico más abierto a la hora de elegir que llevarse a la boca. Pero sobre todo, un cuidado más exhaustivo por parte de la industria alimentaria a la hora de incluir ciertos elementos en los productos ligeros. Son muchos los consumidores inocentes que toman la palabra a la mercadotecnia. Somos lo que comemos, debemos de ser responsables de cuidar nuestra propia alimentación y leer y comprender la letra pequeña de los productos que viajarán del supermercado a nuestra cocina.